La titular de la Dirección de Turismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Mérida, Carolina Cárdenas Sosa, reconoció que la segunda etapa de renovación del programa Mérida en domingo quedará pendiente para la siguiente administración. El área de comida sí es un pendiente grande porque yo creo que ya le tocará a la nueva administración ver todo el tema de cocinas. No obstante, comentó que se tuvieron avances durante la administración de Mauricio Virado Sal, pues se logró renovar la imagen de este programa luego de nueve años de abandono. Funcionó el tema de encarparlo, de ponerle techo, funcionó para la lluvia, funcionó para el sol, funcionó para la sociedad, entonces la gente está muy contenta. Resaltó que solo en este programa el ayuntamiento invierte cuatro millones al año en inmobiliario, pago de artistas e instalación de puestos, por mencionar algunos. Con imágenes de Eugenia Valdés, Georgina Vazelis, Notivision.